Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que creen en el amor, porque creer en el amor es comprometerse. Hoy en un mundo donde nos queda difícil creer en los compromisos, porque es que no nos gusta a los seres humanos comprometernos, pero ustedes son unos valientes, porque ustedes han decidido comprometerse. Ese es el sacramento del matrimonio. Ese es el matrimonio realmente. Vivir el compromiso del amor. Ustedes están realmente poniendo un reto a la humanidad, como lo decía ahora, a la humanidad que no queremos compromisos. Todo lo que vuela a compromiso, como que queremos sacarlo de lado. Pues ustedes nos están dando un gran ejemplo cuando con el CIE en el matrimonio se están comprometiendo. Y nos están diciendo a cada uno de nosotros que la vida realmente es de compromisos. Y eso lo tendrán que recordar ustedes cada momento de la vida. Cuando estén viviendo como pareja, en vida matrimonial, en esta unión bendecida por Dios. Y tendrán ustedes que recordar esa fórmula que el día del matrimonio frente al ministro y frente a la comunidad expresaron. Prometo serte fiel en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. En los momentos difíciles y en los momentos de prosperidad. Para amarte y respetarte todos los días de mi vida. No es para amarte y respetarte del lunes a viernes, porque el sábado me voy con mis amigos, me voy con mis amigas, me olvido de la familia y entonces voy a estar todo el fin de semana entretenido con los amigos en la rumbita o en los otros compromisos sociales. No, mis queridos hermanitos. Esto es de todos los días, 24 horas al día y todos los días de la semana para hacerte fiel en la alegría, en el dolor. Cuando estemos en esa prosperidad como familia, amémonos. Y cuando estemos pasando dificultades como en este momento, amémonos. No nos maltratemos, amémonos, respetémonos. Porque es que esa fue la promesa que yo hice, el día que valientemente adquirí el compromiso del matrimonio. Igual. Hoy quiero recordarles y ustedes dirán, ay, pero este padre está pasadito de moda. Qué bueno que no olvidemos la argollita matrimonial. Esa nos recuerda que hemos hecho un compromiso, que hemos hecho una alianza. Y tomo esta palabra alianza porque ahorita precisamente desde algunos textos bíblicos quiero que profundicemos lo que es la alianza. Porque es que Dios tiene, hace una alianza con su pueblo. ¿Cuál es la alianza que Dios hace con su pueblo? Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es decir, ustedes comportesen como pueblo. Ustedes dedíquense a vivir bien como pueblo. Ustedes llévesen bien, ayúdesen, sean solidarios. Ustedes preocúpense por ser felices como pueblo, por ser responsables como pueblo, de vivir en oración como pueblo. Que yo haré el resto. Porque yo soy vuestro Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa es también la alianza que Dios hace con nosotros. Jesucristo hace una alianza también con la humanidad. Y una alianza sellada en la cruz. Una alianza sellada con sangre. Una alianza sellada con entrega. Y al resucitar fortalece y sella la alianza. Pues nosotros, cuando también nos ordenamos, hacemos una alianza con Jesucristo. Nos aliamos. Y por eso debemos de vivir y ser fieles en la iglesia para predicar y llevar el evangelio, los sacramentos. Y para ser presente a Dios en el mundo. Ustedes, como matrimonio, igual. Es igual. Es una vocación. Es la alianza que ustedes han sellado para ser fieles, amarse, respetarse, ayudarse. Para seguir luchando. Si el uno se cae, el otro lo levante. Para que no estemos justificando actitudes y echándole la culpa al otro. Sino que seamos responsables de cumplir la alianza que hemos hecho. Y que entre ustedes han hecho para vivir en familia. Yo quiero que miremos este Génesis capítulo 3, versículo 12. Porque es que a veces es tan fácil yo decir que es que es el otro o es la otra la que no me colabora. Y entonces yo por eso no puedo vivir bien el matrimonio. Por eso yo no puedo ser fiel. Es que me está impulsando para que yo cometa errores. Es que la que tiene la culpa es ella. Es que ese mal genio de ella, padre, es terrible. Padre, es que ese descuido de él, que es tan frío, es él. A veces para no cumplir la alianza cada uno de nosotros en el puesto en que nos encontremos sacamos una disculpa. Y miren lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 12. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. Fue ella. Fue ella. O sea, yo no. Esa la que me diste por compañera. Fue la que me indujo para que yo cayera. Es que es ella la que con ese mal genio hace que yo no me amañe en la casa. Entonces me vaya a buscar afuera lo que no se me ha perdido. Y así yo rompo la alianza que he cumplido, que he prometido como esposo. Ah, es que es esa frialdad de él. No, es que él es tan frío. Es que él es tan indiferente. Él es el que me ha llevado realmente, padre, a que yo me vaya a buscar lo que no se me ha perdido fuera de mi hogar. Entonces, hoy precisamente debemos de fortalecernos en esta alianza. Recordemos, queridos hermanitos y hermanitas, que el sellar esa alianza los hace a ustedes una sola carne. Y lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Ya no serán dos personas. Ya serán una sola carne. Se dan una sola carne. Y si son una sola carne, es porque esa alianza es muy fuerte. Y porque yo debo luchar para que no se rompa esa alianza. Para que realmente seamos una sola carne. Por eso yo ahorita les decía, qué bueno, este signo externo de la argolla, pues llevarlo. Va a servir mucho que ustedes no han visto. Bueno, esto puede pasar en las novelas. En la vida real no creo que pase. Pero que cuando van a cometer de pronto sus fechorías, entonces se esconden la argolla y empiezan como a quitarse la argolla. Porque es que la argolla matrimonial les está recordando que han vivido una alianza. Y que ya no son dos personas distintas, sino que son una sola carne. Y que cuando yo estoy traicionando, me estoy traicionando a mí mismo porque soy una sola carne. Entonces, es muy importante. Esos signos externos para que recordemos esa alianza que hemos vivido. Cuando el día del matrimonio, a veces están muy nerviosos. Padre, ¿en dónde me hago? ¿La recibo en la puerta? ¿Hasta dónde tengo que ir? O usted qué me dice, o salgo corriendo, o si hay una puerta de aquí atrás para irme. Están un poquito nerviosos y uno les explica y lo han ensayado. La novia llega, el novio está en el altar por lo general y el novio empieza a bajar hacia la mitad de la iglesia. Y la novia empieza a subir, se encuentran en la mitad de la iglesia. Y quien lleva a la novia, le dice al novio, cuídemela, ayúdela, es que ha sido un tesoro, le entrego un tesoro. Y quien va a entregar al novio y quien va a entregar al novio, le dice, ay mire, se lo entrego, pero cuídelo, sean muy felices. Son momentos muy emotivos. Y que luego los dos siguen juntos hacia el altar. Para que allí ya se empiece la ceremonia. No es solamente un formalismo, no es un formalismo. Tiene su sentido también. Tiene un sentido y un sentido muy profundo. Es que están, de alguna manera, ya describiendo esa alianza. Vienen por dos partes distintas. Es decir, son dos personas totalmente diferentes. Que se van a encontrar para que luego juntos caminen. Y caminando lleguen al punto donde van a hacer su alianza. Y ya haciendo su alianza y poniendo a Dios por testigo, estando ya en esa alianza matrimonial, ya cuando termina todo el rito matrimonial y termina la Santa Eucaristía, ya no sale cada uno como llegó por su lado. Ya salen juntos. Porque ya han sellado la alianza. Porque se han comprometido y no son dos personas distintas, sino una sola carne. Por eso salen ya juntos. Y eso es lo que deben de recordar todos los días. Todos los días. Y ahora que ustedes se están preparando para el matrimonio, ustedes deben de sincerizarse para que cada uno de ustedes se ayude. Y quizás cada uno con sus fallas, no nos digamos mentiras. Hay algo que yo no me voy a mostrar del todo. Pero que realmente no sean, no se engañen. No se engañen, no hayan engaños profundos. Porque es que mire que luego van a ser una sola carne. Y después vienen, pero es que era tan distinto cuando era mi novia. Pero es que era tan distinta cuando era mi novia. Si ahorita es que tienen que amarse y permanecer más unidos. Porque son una sola carne. Y esa es la alianza que yo tengo que vivir. Y esa es la alianza que en los pasos cada día de mi matrimonio yo tengo que recordar. Es muy importante. Y uno de los consejos que yo le doy a las parejas es que el día del matrimonio, por lo general, graban la ceremonia. Graban la ceremonia. Y cuando... Y también hay fotos. Y yo les digo, cuando lleguen esos momentos difíciles dentro de la vida matrimonial, porque pueden llegar. Y es que van a llegar. Hay momentos que van a ser difíciles. Es que si yo en mi casa, que me crio con mi hermanita y mi hermanito, que somos del mismo papá, que nos dan la misma comida, que nos dan la misma educación, que somos de la misma cultura, de la misma ciudad, yo peleo y tengo diferencias. Ahora con mi pareja, que después de un tiempo de haber crecido cada cual en su cultura, en su familia, se encuentran, se aman y deciden ser una sola carne. Pero que cada uno ha tenido su formación, porque todos somos diferentes. Y es ahí donde esa alianza tiene que empezar también a funcionar. Y en los momentos difíciles es porque cada uno saca a relucir su propia personalidad. No quiere decir que cada uno ha perdido su personalidad. Siguen siendo una sola carne. Cuando se nos habla de la Santísima Trinidad, dicen, pero yo no entiendo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso sería para otro tema que llevaría una catequesis y una relucción. Pero yo les digo, por ejemplo, ustedes que son una sola carne. Aunque cada uno conserva su cultura, cada uno conserva su personalidad. Es una unidad trinitaria, como la Trinidad. Ustedes son dos, la Trinidad son tres, pero ustedes es esa unidad semejante a la Trinidad. Son inseparables. Y cada uno tiene culturas muy diferentes que le tiene que aportar a la cultura del otro o de la otra. Y esto tiene que servir es para crecer. Pero el hecho de que cada uno tenga su personalidad, tenga su cultura, tenga su forma de ser tan diferente, no deja de perderse que sean una sola carne. Ni se pierde la alianza. Y precisamente esas dos personas a veces tan distintas son las que dan mucho fruto. Entonces cuando lleguen esos momentos de dificultad, porque cada uno es diferente, yo los invito a que vuelvan al amor primero, como nos lo dice la palabra del Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba como desanimándose, se estaba como desviando, les dice el profeta, vea, vuelvan al amor primero, vuelvan al amor primero. Cuando uno vuelve al amor primero, uno como que vuelve a renacer y vuelve a tomar aire. Vaya, miren esas foticos. Dios, ojo ese video del matrimonio. Ese día cuando estaba tan feliz, ese día cuando decía, sí, no, es que esto es lo máximo. Es que estoy feliz, es que sí prometo, prometo. Y que cuando le estaba poniendo la argolla, le decía, yo, culanito de tal, te recibo como mi esposa y me entrego como tu esposo y prometo serte fiel. Y que este signo externo de nuestro amor perdure por siempre. Todas esas palabras que dijeron el día del matrimonio. Y cuando se abrazaron y cuando se dieron el beso. Nadie se debe casar pensando de que el matrimonio es para tres meses. Todo el que llega al altar debe de tener la convicción que es hasta que la muerte lo separe. Hombre, que pasará algo en el camino y que ya miraremos. Pero uno no tiene que ir predispuesto. Si usted ya va predispuesto o predispuesta a que no es que esto va a ser por un tiempo, yo sé que sí. Quiere decir que no ha comprendido lo que es la experiencia matrimonial y por lo tanto habría que buscar ya una causa de nulidad. Porque usted no va convencido de que va a trabajar o no va convencida de que va a luchar para que esté juntos hasta que la muerte lo separe. Bueno, de todas maneras, unos últimos consejitos para despedirme. Porque si no, me quedo aquí hablándoles todo un día y toda una mañana. Los que ya me han visto saben que cuando ya empiezo a hablar como que nadie me para. Tres cositas, tres cositas. Habrían muchas más, pero trabajemos en tres cositas. Una, en la fidelidad. La fidelidad recordando esa alianza que han sellado. Y que la han sellado desde la misma promesa con Cristo, el Señor. Esa alianza donde se han entregado el uno para el otro. Donde han dicho que serán fieles en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en el fracaso. En todos los momentos. Dos, la oración. No dejen la oración. San Juan Pablo II nos hablaba de la iglesia doméstica. Y quizás hoy, cuando hemos vivido esta pandemia, hemos recordado que la iglesia es doméstica. Cada uno se quedó en casa. Y desde casa, ¿para dónde se va a ir? Están ahí. Tienen que estar. Se tienen que escuchar. Hay muchos que me han dicho, padre, hacía tiempo que no escuchaba la Eucaristía de Semana Santa. Y ya ahorita, ay, con mi esposa, pues, ¿qué más iba a hacer? Entonces, me tocó, y con un doble sentido, me tocó escuchar, me tocó ver las reflexiones. Y no solo me tocó porque me tocara, sino que me tocó el corazón. Y ahora estoy convencido que es por aquí. Entonces, la oración. Quiere que su matrimonio sea cada vez mejor. Que vaya en crecimiento. Que en ese momento de dificultad, ustedes puedan salir adelante. No dejen la oración. Y tres. Derroten el egoísmo. Derroten el egoísmo. Si tú buscas que ella sea feliz. Renunciando quizás a muchas cosas. Para que ella sea feliz. Entonces, sí que realmente van a poder salir adelante. Y si tú, que quizás eres tan caprichosita y tienes también tantas cosas, renuncias buscando que él sea feliz. Si el uno busca la felicidad del otro y el otro la de la otra, claro que van a ser felices. A pesar de lo que decíamos ahora, humanamente se vivan dificultades. Entonces, es buscar esa felicidad para el otro. Despojándome de tanto egoísmo. Recuerden que cuando se casen, no pueden seguir viviendo como si estuvieran solteros. Es que esa es la dificultad. Hijitos, no ve. Esa es la dificultad. El cura puede pensar que va a vivir como si ya todavía no se hubiera ordenado. Padrecito, va a fracasar. Porque usted ya se ordenó. Y usted ya tiene unos compromisos muy claros con la iglesia. Que los hizo libremente. Ustedes cuando se casen, no, es que yo me voy a ir a bailar. No, usted ya no es el adolescente. Usted ya no es el soltero. Es que ella tiene un hogar. Allá lo está esperando su esposa. Es que ella no es adolescente que está soltero y no tengo ningún compromiso. No, no. Y si hay hijos, pues más. Ay, no, es que yo me puedo ir toda la tarde por donde mis amigas. Recuerda, si lo puedes hacer, bien. Pero sin descuidar el compromiso. Porque es que ya no eres la chica soltera que no tengo ningún compromiso. No. Ya hay compromisos. Y eso es lo que nos pasa a la humanidad. Sin cuentones como yo, queriendo vivir como adolescente de 17. No, señores, nos equivocamos. Nos estrellamos. Así de sencillo. De todas maneras, me alegra muchísimo por habernos. Haber estado con ustedes. Otro tema que luego tendríamos que hablar es sobre la libertad para adquirir este compromiso. Esa libertad que tú debes de tener para poder que este compromiso sea válido. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los fortalezca. Y desde ahora, un abrazo muy especial, lleno de bendiciones. Deseándoles que sean muy felices. Y que nos sigan dando testimonio de compromiso que harto necesita la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.